Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos descarga de datos en la versión global con ello a continuación vais a ver lo que sería la segunda parte, el showcase de Android 7.18 no vamos a entretenernos mucho porque para que veáis el showcase, para que veáis un poquito pues bueno como es la unidad, como es actualmente dentro del juego y como se ve, como luce y si realmente merece la pena o no lo vais a ver a continuación, vale? pero bueno, tenemos la descarga de datos, vale? donde tenemos bastantes unidades que nos van a llegar con estas descarga de datos como ves por aquí dentro de 16 horas a partir de las 7 y media de la mañana, hora estándar de Europa Central son pues la unidad en este caso como veis por aquí del Dokkan Fest, la secundaria, los Free to Play, los de los Esas y de Evento Historia y además de Torneo del Poder, el Dokkan Awakening 17 y 18 que por aquí lo tengo abierto y más pero bueno, vamos a darnos un poquito lo que tenemos por aquí, todas estas descargas de datos gracias a Proton el que sería la película promocional del Android 7 y 18, vale? bueno, básicamente son las animaciones enseñándolas de él, que ya lo estuvimos viendo ayer pues en Twitter oficial de Dokkan Battle, la versión global los 17 y 18 que tenemos por aquí, la unidad secundaria, la Free to Play y las cartas con su Dokkan Awakening sus Esas correspondientes, menos las de abajo que no tienen 17 y 18, el Killing con su Dokkan Awakening y el Goku con su Dokkan Awakening, ¿no? o sea, categoría nueva de participantes del torneo las TEI pues de 17 y 18 para hacerle su Dokkan Awakening las TEI 5 y 6 en este caso de la Transitaria para hacerle esas de 17 y 18 y luego pues el Evento Historia Nuevo que nos van a dar bastantes de ese en este caso por pasarnos la... la... el Evento Historia Nuevo y demás, ¿no? son bastantes de ese que podemos llegar a conseguir como es por aquí lo que sería el hecho de... pues la introducción está bastante chulo en este caso, ¿eh? esto no sé si era lo del... supone Mamuni de los 3000 días y demás creo que sí, ¿eh? se pareció bastante luego por aquí esto creo que es de la... de la animación de... del Jackie Chan LR, si no me equivoco, también por aquí está bastante chulo pero bueno, nuevos Dokkan Awakening, el Virtual Dokkan que nos llega también tickets para tirar, como siempre, para comprar y luego pues lo de... en este caso lo que sería el hecho de... del chocolate este que es lo de San Valentín que básicamente de... de otras veces en este caso pues sabéis que podemos... lo que podemos comprar pues bueno, son cartillas por aquí que veremos a ver las que nos ponen el hecho de objetos y... bueno, en este caso esto es lo de 2020... 2022, ¿vale? no están por aquí las de 2023 pero bueno, son cosillas que nos ponen para comprar para intercambiar y demás que son interesantes, que son cositas gratis, ¿no? luego de la celebración nos faltaría mucho más evidentemente que nos tenía que llegar, ¿no? el... 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 el R, lo del... el Superman Mary Booth no he visto nada de esto, de las 3 nuevas, pero bueno luego lo del Elsa de Jiren tampoco se ha visto nada seguramente este ha anunciado de la celebración seguramente venga la parte 2 lo más probablemente, la verdad y el World Tournament seguramente a lo mejor lo ponen en la parte 2 pero bueno la carta que ya estuvimos analizando ayer de 17-18 con su categoría, ¿vale? de torneo participante del torneo la unidad secundaria la estuvimos analizando y luego las unidades free-to-play, ¿vale? que en este caso, pues bueno, no están mal no es una locura máxima las unidades free-to-play y luego también por aquí la de Goku y la de Kielin que seguramente no sé si le van a poner LR como tal pero son interesantillas también no están mal las unidades free-to-play el 17-18, ¿vale? por aquí también con su Dokkan Awaken con su ESA correspondiente y luego pues las misiones de la parte 1 evidentemente de la celebración como tal ¿vale? que nos va a durar hasta el día 3 de marzo que sería la siguiente celebración donde vendría Gohan y Piccolo que será una celebración cortita a tardar comienzos luego pues a lo del día del Saiyan básicamente, ¿no? misiones de fin de semana en el ticket sexto de misión de crecimiento de refuerzo y demás más misiones de refuerzo y luego pues en este caso la campaña para sacar las medallitas que esto se agradece bastante la verdad bueno, si no os vais a tirar pero bueno, hacer por lo menos la misión y os lleváis la medalla las tenéis ya ahí en este caso por un futuro si os sale o lo que sea pues bueno las tenéis por ahí más misiones del evento historia 17-18 de la escena setaria y luego mantenimiento que tenemos anunciado para el día 6 de febrero ¿vale? gente, esto supongo que será a lo mejor para la llegada de lo del poder de nivel que nos tiene que llegar a la versión global ¿vale? así que nada vamos a ver el showcase con eso terminamos el vídeo gente vale gente vamos a probar un poquito 17-18 antes de que bueno lleguen que lleguen en horas y vamos a ver un poquito en acción ¿no? como os estuve diciendo en este caso el personaje pues bueno intentar recoger del tablet las orbes posibles dejar Goku en rotación para el tema del ataque combinado e intentar también en este caso que pues bueno tirar el superatacante del golpe ¿vale? porque vais a ver a continuación pues la diferencia fijar los básicos y eso es que estamos a ventaja de tipo y fijaros un poquito en este caso como es ahora el superataque después de pegar el superataque como son los básicos como lo defendemos ¿vale? el personaje no es ni de broma para dejarlo de primer slot ni de broma pero bueno vamos a ver un poquito el showcase contra dos gamas ¿vale? y viendo un poquito por aquí también pues bueno dejándolo en rotación con un Goku y tal que sería lo idóneo sobre todo para el ataque combinado más que nada pues bueno podéis llevar el Goku del torneo también que es participante del torneo lo podéis llegar a meter o incluso esta unidad secundaria es bastante buena gente pero bastante bastante buena podéis llevar el Goku del torneo podéis llevar evidentemente no tendría que llegar a nosotros el Goku de de ESA vale aquí lo tenemos stuneado el mejor compi de más para él ¿vale? es el propio androide porque compartimos aquí como veis por aquí casi todos los enlaces ¿vale? y aquí evidentemente tenemos 411.000 444.000 ahora mismo sí bueno tenemos las 7 orbes por lo cual bien lo que pasa es el problema que tiene gente que yo veo que en universo 7 no tiene una unidad de slow 1 todavía aún no lo veo o sea que sea tanque hasta que saquen el ESA del Vegeta Blue de Evo 8.900 estando en Ribo una unidad de Tokenfest no es que sea lo mejor la verdad sinceramente ¿vale? en cuanto daño es más support como estaba comentando y más bien una unidad para dejarla en segundo poniendo una de primer slot para que no reciba el daño pero bueno aquí tenemos problemas gente tenemos problemas porque no recogemos las suficientes orbes para el tema de la pasiva pero bueno vamos a dejar todas estas por aquí y a ver si no reciben mucho daño por básicos hay que fijaros es el daño que recibe por básicos gente o sea es que no es para dejarla de slot 1 es para hacer esto fijaros la diferencia en este caso también de recoger las orbes también se nota muchísimo 6.800 no es un personaje realmente llamativo en cuanto a daño la verdad estáis viendo por aquí que después de hacer en este caso lo de bueno el super ataque sí que tenemos un poquito más de reducción ve que está esto de aquí arriba que es lo de la meta esta que de 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 twitch y como digo después del SA sí aguanta bien no es que sea una locura pero bueno aguantamos bien vale os voy a enseñar un poquito el choque para que veáis como es la unidad no es más allá de lo o sea no es para borrarse loco tirando sumos no es una unidad que digamos uff tengo que tenerla sí o sí porque es súper necesaria dentro del meta ¿no? simplemente con el SA del ultra instinto del ultra instinto mejora un poco su condición en cuanto puedes ayudar más a representantes de un S7 pero más allá de eso no es una unidad mega necesaria para tenerla ¿vale? no lo es ¿vale? no lo es vale voy a dejar al androide primero porque como me tiro no sé si me tiro el superataque por aquí creo que veamos quiero que veamos un siguiente este y demás ¿no? la unidad segunda que está bien gente no está nada no está nada mal ¿vale? no está nada mal sinceramente es bastante pues he decidido yo dejar a 17 primero el físico porque seguramente me tiraba el superataque por aquí y aguantamos bien 17 entre comillas es digamos se podría decir que sí que es lo mejor que podríamos colocar de primer slot en representante de universo 7 porque quitando eso vale vamos a ver un poquito ahora el tema del daño 8 millones 9 millones seguramente 5 o 6 millones se nota mucho también lo del ataque combinado por eso quería dejar 17 también solo con este para que veáis la diferencia pues de un daño a otro es decir unidad con si el Goku por ejemplo vale aquí lo que hacemos es el hecho de poder cambiar las orbes vale me tiro el superataque de primeras por lo cual vamos a ver la animación vale nosotros podemos usar bastantes veces lo de cambiar orbes si hay las orbes dentro del del campo de batalla la cambiamos ¿no? pero bueno simplemente una hastie skill que se puede usar en referencia como la energía infinita de las androides pues cambiando las orbes bastantes veces ¿no? ya está simplemente eso vale el personaje o sea vamos a recibir damage os lo voy a dejar de primer log incluso para que veáis esto me voy a tomar un item de de bueno de curarme porque si no probablemente me acabe matando vamos a dejar con el Goku Kaioken vamos a intentar ver si podemos pillar las siete orbes vale vale vamos a ver esto por aquí pegarle a este o sea me he tomado un item pero realmente o sea vamos a recibir incluso más daño incluso con el item para que veáis que no es una ni de broma de primer slot pero vamos es que no es que no es unidad de primer slot ni de cerca fijaros o sea 103.000 creo de hecho que hasta nos van a matar gente yo creo que incluso lo podríamos dejar aquí para que veáis que es que es que es que realmente la unidad es esto gente vale la unidad es esto así que poco más más aquí el check case espero que les haya gustado si es así dejadme un me gusta no olvides suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo cuídalo gente